En la segunda rifa del 15 de septiembre, organizada por la presidencia, se rifaron casas del Chapo Guzmán, entre otros inmuebles incautados al crimen y un palco en el Azteca de funcionarios corruptos. A diferencia del año pasado, cuando se rifaron 100 premios de 20 millones cada uno en representación del avión presidencial, la gente fue escasa y las pantallas y sillas colocadas afuera del edificio de la Lotería Nacional, inexistentes. Pues no me he percatado precisamente de cuáles son las alternativas, pero sí sé que están muy atractivos los premios y que serían fabulosos, desde luego, pero yo no me metería a ninguna casa de los narcos. En total, se rifaron 8 casas, 7 departamentos, 5 terrenos, un rancho y el derecho sobre el palco hasta el 2065.